Coconut 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 Rain Buena que tal como estan muchachos Como estan todos los buenos Buena 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 El video de hoy dia tratar de pues este Coconut 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 Visual Rain como sea Así que pues No se lo que digo siempre No se en cuanto tiempo te quedras dormido Porque pues es el trigger Del video en general Trigger Viral Por asi decir que claramente Llegué tarde al trend pero En fin Antes de mole porque pues vamos por parte Demole Pues La introduccion a nuestro patrocinador del video Muchas gracias por ver el spot Después tenemos puro Coconut Rain En lo que pues queda de videito Gracias por ver Hey que tal antes de seguir con el ASMR Deja presentarte nuevamente A micasino.com Micasino.com es una plataforma en linea En la cual podras generar ingresos extras Mientras seas inteligente Juegues responsablemente Y sobre todo muy importante Ser mayor de edad Mil gracias por no se cuantas veces A las personitas que se han estado registrando Con mi código Javier ASMR Para todos los que son nuevos y se quieran registrar Y probar suerte Su primer depósito cuando lo hagan Será duplicado al 100% Hablando de depositar Te enseño como Nos encontramos en la plataforma De micasino.com Y pues vamos aquí a depositar Una vez que ya tengan su cuenta hecha Cuando le hagan click a ese botón de depositar Pues los llevará aquí A esta página Y pues digamos que Pues los métodos para hacer depósito En la web Yo creo que es el mas efectivo Acepta criptomonedas Para los que obviamente están Familiarizados con el tema Vamos a depositar por ejemplo 5 mil pesos Como le dije Webpay Colocan su Pues Número de identificación En este caso pues Los que son de Chile Colocan su root Y le dan a depositar Y les lleva a la página Pues Que continúa el proceso Ya todo eso ya es todo personal De ustedes Para hoy día Como estarán viendo por ahí Pues yo tengo mi monto ya Pues tengo 100 mil pesitos Y la NBA empezó hace poco Así que pues vamos a hacer Vamos a probar suerte En la NBA Aquí en el baloncesto De Estados Unidos La NBA Y pues me van a salir Todos los partidos que vienen Le voy a apostar 5 mil pesos Como dije A Golden State Que le gana Pues a Cleveland Y pues tendríamos Una ganancia de 12 mil 750 Suponiendo que le quitan En el límite de Cleveland Golden State Está jugando muy bien también Y pues voy a realizar mi apuesta Y ya está listo Lo puedes hacer con los partidos De la Bundesliga La Premier League Si te gusta el fútbol De todo De gustarte Pues los típicos juegos Como de Slots La plataforma de MiCasino.com Ofrece una variedad Infinita Como te estoy mostrando igual En pantalla Y has visto en videos anteriores Muchísimas gracias Por haber llegado hasta acá Recuerda que toda la información Estará en la descripción De este video O más confiable Le haces click En el comentario fijado De este mismo videito Espero que nos vayamos bien Siempre responsablemente Y pues Sigamos con el ASMR Muchísimas gracias A miCasino.com Por oficiar nuevamente Esta parte del video Pues ya que viste Empecemos de inmediato Coconut 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 Goonend Carbon Coconut 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 Canvas Carbon Irene Coconut Cap Vamos a seguir, y a seguir, y a seguir, y así Déjame un comentario antes de que pues siga haciendo el coconut rain, ¿vale? Algo bonito para que ayude al algoritmo del video Seguimos Coconut, 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 rain Coconut, 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 rain Coconut, 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 rain un poco con esto Coconut, 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 Grain, Coconut, 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 Grain, Coconut, 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 Grain, Coconut, 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 Grain, Coconut, 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 ah 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 Coconut, Coconut, Coconut Rain Coconut, 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 Coconut Rain Coconut, 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 Coconut Rain Coconut, 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 Coconut Rain... 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 Coconut, 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 Coconut Rain 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 Rainen Coconut, CoconutCoconutCoconut Rainen CoconutCoconut accompanying Rainen RacogonutCoconutCoconut Rainen CoconutCCOConut Rain, coconut, 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 coconut 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Coconut Rain Coconut Coconut Rain Coconut Coconut Rain Coconut 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 Rain Coconut Coconut PRAP 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 P Rain Coconut Coconut Rain Coconut 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 Rain Coconut Coconut Rain Coconut Coconut hey un poco coconut, coconut, coconut RRRRRRRRRRRR тх Grrrrrơ... coconut, 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 coconut RAAIN sanitizer. alguno ah rey las cosas las cosas pecas Coconut, Coconut, Coconut Rain Coconut, 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 Coconut Rain Coconut, 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 Coconut Rain Coconut, 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 Coconut Rain cocon tasco con planetas o en not y no 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 en Coconuct here and there y ряime cocoroz con cocoroz cocouz ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Música ец coconut Rain 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 Coconut, 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 Coconut 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 Rain Coconut Baconut過來 Corconut Coconut Corconut Coconut, coconut, coconut Rain Coconut, 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 coconut Rain Coconut, 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 coconut Rain Video repetitivo, coconut rain Pues todo el videito, pero muchísimas gracias por ver Déjame decir que estoy Pues atrasado en algún Sonido trigger viral Que pues no tengo idea Por mucho tiempo confundí el Coconut, 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 rain Por simplemente el decir Pensé que era una palabra detonante El coconut, coconut, coconut Pero claramente no era así Hasta un próximo videito de ASMR